para la provincia de Misiones tener que hablar de esto, pero obviamente que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que debatirlo y hay que problematizar el hecho de otro atropellamiento a un, en este caso una cachorra de Yaguareté, que es parte de la fauna autóctona de la selva paranaense que tanto nos gusta. A ver, fue la noticia de la semana y hay actualizaciones al respecto, Eileen, de este tema. Claro, porque se puso a disposición ya hace unos cuantos días una recompensa de 2 millones de pesos por parte del gobierno provincial para quien diera datos que sean certeros, que se puedan comprobar y que dieran, en fin, con el responsable de esta situación, de haber atropellado y abandonado en medio de la ruta, en este caso en la zona norte de nuestra provincia, a un ejemplar hembra de Yaguareté, lo cual hace más grave la situación, porque estamos hablando de quién era el futuro de la especie, si se quiere, porque Misiones tiene la población más robusta de esta especie, quiere decir que tiene mayor cantidad, pero también tiene machos y hembras, lo que da cuenta de que hay una seguridad, por lo menos, para garantizar la continuidad de la especie, porque en otras zonas como Chaco y Formosa solo quedan machos. Claro. Más allá de que se está haciendo un trabajo interesante. De reintroducir. Exactamente, por ejemplo, en los esteros de Liberá, con algunas hembras, pero bueno, esto es a futuro, es todo plan a futuro, por eso es tan importante que Misiones pueda preservar los ejemplares de Yaguareté y sobre todo, bueno, las hembras, porque hablamos del futuro de esta especie. Absolutamente. A ver, esto sucedió más o menos a la altura de Puerto Península. Cabe recordar, y esto va para cualquier persona que alguna vez fue a Puerto Iguazú, a visitar las cataratas, porque es el lugar quizás más buscado del turismo en Misiones. A ver, vos cuando estás llegando a Puerto Iguazú, vas a ver una cantidad de carteles que te dice desacelere, máxima 20, máxima 30, máxima 40, es plena ruta. Pero ¿para qué están esos carteles? Porque es una zona de frondosa selva donde es el hábitat natural de muchos animales. Hoy estamos hablando de una hembra de Yaguareté, podría ser tranquilamente alguna otra especie que lastimosamente sufra esto. Por ende, cuando están esos carteles, hay que obedecer no por que uno no quiera que se llegue rápido a Iguazú, sino porque uno no sabe cuándo uno de estos animales puede cruzar la ruta y si vas despacio, tenés mayor probabilidad de frenar o de evadir el choque en ese sentido. Es por eso también que se dispone de este mega operativo policial, primero para ver si se encuentra alguna pista, si alguien quiere aportar algún dato, y lo otro es para decirle a la gente, a ver, la policía no tiene que estar diciendo que la gente saque el pie del acelerador. Pero no nos queda otra que repasar esto para seguir cuidando lo que bien dabas como dato acerca de la población de Yaguaretés. Exactamente. Bueno, y estos operativos que estamos compartiendo en pantalla arrancaron de manera inmediata cuando se conoció la noticia, con el fin de dar a conocer también esto de la recompensa para quien aporte datos. Una persona se habría comunicado con el 911 para dar datos que están siendo corroborados para avanzar en esta investigación que continúa a paso firme, hay que decirlo, para dar con la persona responsable que según las propias... Es un delito ambiental. Claro, propias palabras del ministro de Ecología durante la semana de nuestra provincia podría tener además de penas económicas, bueno, que van con realmente números muy impactantes, pero en principio hay que dar primero con el responsable de haber atropellado y abandonado a esta hembra cachorrita de Yaguareté.